¡Suscríbete! ¿Cómo quieres? Es que esto será más fácil ¿Cómo quieres? ¿Cómo quieres? No será más fácil atraparme Inspiro en ti mi bella doncella Recuerdo tu sonrisa cuando miro las estrellas Tan lejos y a la venta seca Por mí daría todo Por mí dejaría todo Pero problemas que no te creo ¿Cómo quieres que yo te crea? Estás y no estás Te busco en la oscuridad Los días pasan y pasan Y me aguada de extrañar cada vez más Noche fría sin ti Inunda mi jardín Quiero que llegue el fin Y de repente me traes otra fin Para besarte y hacerte volar Donde nada ni nadie nos va a encontrar Noche fría sin ti Inunda mi jardín Quiero que llegue el fin Y de repente me traes otra fin Para besarte y hacerte volar Donde nada ni nadie nos va a encontrar ¿Cómo quieres que yo esté junto a ti? ¿Cómo crees que esto será más fácil? ¿Cómo quieres? ¿Cómo crees? No será tan fácil atraparme ¿Cómo quieres? ¿Qué yo esté junto a ti? ¿Cómo crees? Que esto será más fácil ¿Cómo quieres? ¿Cómo crees? No será tan fácil atraparme ¿Cómo quieres? No sabes lo que me hace sentir Cuando tus manos rozan mi piel Me creemos por dentro No sé, solo quiero ser A los que buscan Cuando que a mí no voy a ser Mi alma llora Compartidas ahora Quiero tenerte junto a mí durante horas Hacerte mujer, hacerte mi otra vez Tocar tu cuerpo, tus manos Sentir tu piel Y no escribo en el papel Tengo palabras al viento Pensamientos lentos El tiempo junto a ti Cada vez pasa más lento Te creo, no te creo Tengo el presentimiento En tus ojos no miente En tu boca tampoco Tu corazón de piedra Solo respira un poco Solo respira un poco ¿Cómo quieres? Que yo esté junto a ti ¿Cómo crees? Que esto será más fácil ¿Cómo quieres? ¿Cómo crees? No será tan fácil atraparme ¿Cómo quieres? Que yo esté junto a ti ¿Cómo crees? Que esto será más fácil ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? No será tan fácil atraparme ¡Gol! ¡Gol!